Nos encontramos hoy en Barañain, visitando la evolución de las obras del nuevo puente, puente que conectará con la Barañain, con la ronda AP30. Esta es una obra que a los 19.500 habitantes de Barañain vienen demandando desde hace décadas. Es una obra que va a permitir mejorar mucho lo que es la movilidad dentro de Barañain, ya que actualmente solamente tiene salida a través de viales que comunican con Pamplona. Esto es una demanda histórica. Hoy vemos cómo evolucionan las obras que han comenzado por lo que sería el desbroce, actuaciones en las líneas de alta tensión afectadas y el inicio de los trabajos en las pilas sobre las que se sostendrá el futuro puente. Es decir que, como ha adelantado la alcaldesa, esta obra se ha podido realizar gracias a la buena colaboración y coordinación entre las diferentes administraciones, tanto el Ayuntamiento de Barañain, como de Pamplona, como el Gobierno foral. Es una obra que supera los 3.500.000, de los cuales 2.700.000 la aporta del Ayuntamiento de Barañain, 1.100.000 la aporta el Gobierno y 126.000 la aporta del Ayuntamiento de Pamplona. También este puente va a contar con viales para movilidad sostenible, favoreciendo tanto la circulación peatonal como ciclable. Esta obra está perfectamente alineada con la estrategia de infraestructuras que tiene el Gobierno de Navarra, de mejorar la vida de los ciudadanos, la movilidad y también, como no, con el medioambiente favoreciendo, como decía, la movilidad sostenible. Simplemente terminar diciendo, poniendo en valor, como decía, que esta colaboración entre diferentes administraciones es un caso de éxito para mejorar la vida de los ciudadanos.